Y ese es mi ritmo sonidero, mi banda, la carcaña con sabor Tú sabes que te quiero con el corazón, con mucho sentimiento te pido por favor Que nunca tú me dejes, solo siento amor, hoy vivo enamorado de ti Amor de mis amores, te pido por favor, que nunca tú me dejes, si no yo moriré Tus lindos ojos negros, tus labios y tu piel, grabados en mi mente, siempre los llevaré Y con amor para ti, porque te quiero Te quiero Tú sabes que te quiero con el corazón, con mucho sentimiento te pido por favor Que nunca tú me dejes, solo siento amor, hoy vivo enamorado de ti Amor de mis amores, te pido por favor, que nunca tú me dejes, si no yo moriré Tus lindos ojos negros, tus labios y tu piel, grabados en mi mente, siempre los llevaré Amor de mis amores, te pido por favor, que nunca tú me dejes, si no yo moriré Amor de mis amores Amor de mis amores, te pido por favor, que nunca tú me dejes, si no yo me dejes